Hola soy calma, aquí quiero conocerte más allá del alma Puedo palpar tus miedos desde tus actos, concepto el karma En esto tus pensamientos manipulo el tiempo solo con palabras Son varios lugares portales que este hombre conoce y poco de esto habla Que no todos se dan cuenta como son las cosas en este ambiente Que mucho más allá de hablar, logramos llegar dentro de sus mentes Habla lente y huelela, me expandí en la oscuridad Para fallecer en torno de mis escrituras olvidan Te has bordado, pero quien te vuelve de eso ni hablar Si es por mi, no es por ti la excusa sería este rap Sal de aquí, los besos de no debes entrar Suelo ser así, no soy MC pero amo el hip hop Crecí en su raíz, cada día florece más y más Me jodo en tu ship, de super rap pero universal No salgo de aquí, la calle me volvió un animal Con filtro en el beat, el flow es más fácil de botear Desde que conocí esta ciencia no pude parar Se me clavó aquí en la conciencia y ya no hay vuelta atrás El hábito se hizo demencia y dime dónde va, dónde está Quere más, cuánto más y cuánto tiempo pasará Una vez que abre los ojos no se cierra más Y cuando descubre senderos que hay por caminar Vamos a la broma y bajo cero hay que representar Huelpe en ciudad del viento y ya tú sabes quién le mete más Hoy día solo importa el rap, lanzar señal No quiero más problema acá, ya basta ya Que la condena y la ansiedad ya acabará con su verdad Cuando la gente se libere su prisión mental Vamos a partirle los barrotes, queman locker, mata fucker Carepoker como el joker, pa' dejarlo con cogote Vamos al toque sin rebote, mi estocas que no se noten Les tiro una frase al viento Y crean como perro en bote